No, nene, no son hinchas de Racing. Hoy es 25 de mayo. Estamos contentos. ¿Cómo la está pasando? ¿Bien? Una linda fiesta popular. A pesar de que a muchos no les guste que venga la gente a la plaza. No te ven acá, no es que alguien le dice venite y que vas. La gente se viene, es el ánimo de la gente, está distinto. El país se está cambiando y está siendo mejor. Y eso me gusta a mí, porque yo tengo un nene ahora y me gusta. Es distinto a los 90. Yo crecí en los 90 en una escuela pública y era terrible. No juremos con gloria morir. No juremos con gloria morir. No juremos con gloria morir. Y quiero decirle también que desde hace un tiempo lo que estoy notando es una expresión artística tan linda cuando se hacen estos videos del himno nacional argentino. La verdad que verla a Teresa Parodi cantando, creo que es en Resistencia, fue donde fue esto. No, la aduana de Taylor, el museo nuevo. Acá, pero... La aduana, el museo que se inauguró hoy. Ah, perfecto. Acá en Buenos Aires. No, no, una cosa increíble. Pero qué bien hecho artísticamente. Me encantó. Emocionante. La verdad que emocionante. ¡Viva la patria! Sí, tengo que grabar rápido porque me tengo que ir a la plaza a festejar. Digo, por si no lo saben, como la mayoría de los medios lo invisibilizaron por completo, les cuento que hubo festejos en distintas partes del país. Hablo del fervor que se suscitó hace un año cuando la gente invadió las calles. ¡Ay, el festejo bicentenario! Y hubo millones de personas en todo el país festejando ese 25 de mayo. ¿Lo recordás? Sí, sí, la verdad que sí. Y uno siente, y a medida que crece, yo creo que toma más conciencia de lo que es el ser argentino y de lo que es representar a tu país. Y bueno, yo siento más fervor y cada vez más ganas de venir a la plaza como cuando lo hacía porque tenía que venir con el colegio, digamos. En este acto, por los 201 años de la patria, con el lema Tenemos Historia y Construimos Futuro. Sí, Verónica, hay uno vestido como cabildante también. Acá hay un chaplín argentino, ¿no? No, como cabildante. Una escarapela, una bandera en realidad, de Argentina. ¿Por qué de chaplín? A ver. Sos un caballero, perdón. ¿Te equivocaste? Muy bien por el purrite cabildante, pero al que no se lo vio por ningún lado fue al notero de Crónica, que nos había alegrado al Bicentenario demostrando que es el mejor acosador nacional. Es estar celebrando los 200 años de la patria. ¿Y eso qué orgullo tiene en particular? Muchísimo, muchísimo. Es un orgullo. Aunque sea joven, yo estoy re contenta. Y vos, cuando hagas las notas a las chicas joven, portate bien. Mirá, no le hago dar una vueltita a tu hija porque está atrás de la valla. Vemos los babosos que son con las chicas, ¿eh? Pero con las grandes también, ¿eh? Mirá, no te hago dar vuelta a vos porque... Volviendo a 2011, muchos fans de 1810 no pudieron resistir la tentación y llevaron el éxto del colegio de mi hija a la tele. Muchachos, muy temprano para la fiesta de disfraces. ¡Viva la patria! ¡Vamos, Pedro! ¡Viva la patria! ¡Viva! ¡Viva la patria! ¡Viva! Soy Mariquita Gallego. ¡Viva! Lilita Carrió, digo... Ok, la cosa es que en estos tiempos la filosofía popular está cambiando y ahora el 25 de mayo es algo más que comprarse la escarapela en el kiosco. ¿Qué pasó? 25 de mayo... Último momento. Importante conductora de TV se morfó una docena de empanadas mientras enseñaba historia argentina. ¿Cuándo es la independencia, Susana? El 9 de julio. El 9 de julio. ¿Y el 25 de mayo qué? En la revolución, el primer gobierno, el triunvirato. ¿El triunvirato? Sí. ¿No fue el triunvirato? No, el triunvirato después. ¿Cómo después? No, es que tiene claro el asunto de la revolución de mayo es Charlie. Jain no more, Cornelio Savera. Estuve leyendo que la intención de la gente esa que se reunió en el camino no era independizar la patria, sino que más bien fue como un miting de onda y que después salió todo. ¿Se juntaron a curtir y salió eso? Más o menos, podría decirse eso. ¡Mará, che! Me parece que cuando fui a lo de mi abuela a almorzar el locro me dejé olvidada la escarapela. ¡Por fin una buena para gimnasia! Escarapelas, escarapelas, a un pellito la escarapela. ¿La hiciste escarapela? ¿No más? Sí, banderita no tenía. Lo que pasa es que tiene la concesión Belgrano. ¿Vos quién sos? ¿French o Beruti? No sé cuál soy. Pero vos sos el que carga a los jugadores. No, el que los carga sos vos. ¿Yo? Ah, entonces yo soy French. Escarapelas, un pesito de escarapela. El escudo de gimnasia también, un pesito. Un pesito. ¡Darelu! ¡Darelu! ¡Ey, la perra! Otro que se hizo presente fue Macri. Y no sé si la pasó bien, pero el que la pasó re mal fue el notero que le hizo una simple pregunta y solo se llevó mala onda. ¡Qué bajón lo de Mauricio! Justo en el vicentésimo primer aniversario de un día patrio. Macri, ¿por qué un acto institucional aparece por los candidatos de Bermas? Están todos, están todos en mi gabinete y ellos me están acompañando. Bueno, me ha acompañado en estos años, en la fiesta esa. Pero, ¿por qué si son candidatos de Bermas no tienen ningún cargo en el gobierno de Sánchez? Pero acá están invitados todos al festejo de la ceremonia. ¿Por qué soltados por esos dos particularmente? ¿Y por acá estoy en una conferencia de prensa con ustedes? No, no, digo durante el... Bueno, bueno, ¿qué más? 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 ¿Ya contesté? Están invitados todos y ellos me acompañaron. Y por eso me paro como quien quiero. Bueno, bueno. Bueno, ¿y por qué? No con el resto de los ministros ni con el jefe de gabinete. Muy bien, muy bien. ¿Ya cumpliste con tu tarea kirchnerista? Está muy bien, está muy bien. Bien, la cosa es que hubo bocha de gente en la plaza. Claro que la movida no arrancó a las 8 de la mañana. Me parece que a este amigo lo mató la ansiedad. Te quiero mostrar un poco la plaza para que veas. Vacía completamente. Completamente, completamente vacía. En la plaza de mayo. Son las 6 de la mañana. Se aguarda. ¿Y habrá alguien en un rato? Está durmiendo, es feriado. Las cosas nos arrancan a las 4. Que sí. Y si no estaremos acá, Alejandro, como siempre. Firme. Uno con presencia. Muy bien. Firme. Firme junto al pueblo. Ella de Crohn. Oye, espero que el movilero haya aguantado hasta más tarde. Porque como diría Miguel Cantilo, sin duda este es el material con el que edificaremos un mañana total. Cuando la excusa sobra un glamour, vas a olvidar desde el lado al sur. Abrir los ojos de una vez, nos vamos a oscurar. ¡Chao, chicos! ¡Hey! ¡Chao, amigos! ¡Viva la patria! ¡Chao, amigos! ¡Viva la patria! ¡Chao, amigos! ¡Viva la patria!